Y cuánto dinero ocupo Para que entre ustedes hermanos me miren bien Y qué les tengo que dar En qué carro me quieren ver y se arribarán Y qué ropa hay que vestir Para que mi voz se oiga y fuerza tenga Oh, quién tengo que ser Y a traer con queso el taco, fíjense bien Desde afuera me critican Que si tuve que vender jale para avanzar Ahí los miro sentaditos Mientras uno sale y le chinga hasta reventar Luego vienen a decirme Yo sabía que desde siempre la ibas a hacer Donde estaban cuando yo ocupe Una mano pa' lo que fuera no los mire ¿Dónde estaban? Solo la julia 15 viejo Súbele o apágalo Quince años Unas libras Empezamos a darle duro Y ando chapeando Fueron piadas Y la confianza Me he ganado De mucha gente Sigo avanzando Soy el gordo Y espontana Transitando de lado a lado Voy comerciando Hasta Tijuana y Michoacán Con respeto Los dios le mando Y un saludo ¡Suscríbete al canal!